Unas 300 toneladas de basura se prevé que sean generadas durante los días en que se desarrolle la Feria Nacional Potosina, edición 2014, y de las cuales el municipio se encargará de su recolección, transporte y manejo. Lo anterior fue dado a conocer por el director de Ecología y Acedo del Ayuntamiento, Alejandro Leal Espinosa, quien explicó que el operativo estará conformado por dos brigadas distribuidas en los turnos Matutino y Vespertino. El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, realizó este lunes por la mañana un recorrido por las 21 escuelas y facultades ubicadas en la capital potosina para supervisar el arranque del ciclo escolar 2014-2015. Que recibe a 6.647 estudiantes de primer ingreso y 21.000 estudiantes de reingreso. En el recorrido se pudo constatar que el inicio de clases no presentó incidentes y las actividades comenzaron de manera puntual en los salones de clase, con la asistencia del 100% de los profesores y maestros en todas las facultades y las escuelas de la universidad. La ley de alcoholes es muy amplia y no solo en cuestión de horarios, aseguró el empresario y expresidente de la Asociación Estatal de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos, Aarón Salas Salas, quien explicó que esta modificación consiste también en infraestructura de cada uno de los lugares en donde se venden bebidas alcohólicas y es muy amplia, por lo que los diputados tienen que revisar cada detalle, aseguró. En una hora hay más noticias.